Hola que tal amigos, bienvenidos a este video numero 9 del curso básico de MVC con Codeigniter El dia de hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante que son las migraciones En el video anterior vimos como utilizar la configuración de nuestra base de datos Hasta el momento ya tenemos acceso a esa base Antes yo de proceder ya a escribir todas las tablas de nuestro proyecto en el que vamos a estar trabajando Quisiera explicar este tema de las migraciones ya que creo que es una manera más óptima de poder estar manejando todas nuestras tablas Las migraciones básicamente son un mecanismo que hacen escribir todo lo que es el código En este caso SQL en una clase Obviamente ya trae su sintaxis, esta es una librería que de igual manera en otros frameworks también se maneja Frameworks más modernos pues ya manejan todo lo que son las tablas de la base de datos ya en migraciones ¿Y por qué migraciones y por qué no SQL? Pues por el simple motivo de que una migración al ser escrita en una clase se puede versionar Anteriormente cuando no existían las migraciones pues tenías que estar pasando el archivo SQL Digamos si estabas trabajando en equipo y tú hacías un cambio en X momento de una tabla Pues tenías que volver a exportar esa base de datos y tomar ese archivo y pasárselo a tus compañeros Y entonces tus compañeros tenían que sustituir ya la base que tenían Entonces de cierta manera eso hace que se entorpezca ese tal vez intercambio Ese trabajo en equipo que se tenía y pues las migraciones vienen a solucionar estos problemas Ya que son capaces de poder versionar por sí solas y también el poder regresar atrás Es decir a versiones atrás en donde a lo mejor si no te gustó como quedó tal tabla Pues poderla borrar fácilmente y volver a reescribir esa migración Entonces es un tema muy muy interesante Entonces vamos a comenzar viendo cómo es que trabajan Tal vez aquí nos vayamos a tardar un poco pero créeme que vale la pena que aprendamos a utilizarlas Entonces como ya te lo comentaba Codeigniter ya trae su clase de migraciones Esta es toda, aquí está la documentación Realmente es una clase muy sencilla, no es tan sofisticada como la traen otros frameworks Pero funciona de buena forma Entonces para que nosotros activemos las migraciones Vamos a irnos a nuestro proyecto Y nos vamos a nuestra A nuestro archivo de configuración En donde dice migration Entonces aquí ya de entrada nos dice Que están deshabilitadas las migraciones Entonces vamos a poner esta variable En true Ok Ahora Vamos bajando Nos dice que elijamos el tipo de migración Aquí Codeigniter maneja dos tipos Ya sean de tipo timestamp O de tipo secuencial Esto pues obviamente Serían guardados en este formato Es decir con la fecha de hoy Como eso lo tenemos que de cierta manera hacer manualmente Entonces vamos a elegir el tipo secuencial Ok Que es simplemente 001, 002, etc Entonces copiamos esto Y lo vamos a poner aquí como parámetro Que es secuencial Entonces Vamos a seguir bajando Aquí nos pide Después En este caso Como se va a llamar la tabla Al ejecutar las migraciones Codeigniter nos va a generar una tabla Que se llama migrations Que básicamente trae nada más un número De la versión en la que estás actualmente Entonces eso lo vamos a dejar así No hay más que modificar Este apropiado de migrate version Migration version Básicamente es muy muy importante Es aquí donde vamos a poder decirle A Codeigniter Sobre qué versión de base de datos Va a estar trabajando Entonces En base al número que tenga aquí Codeigniter va a ir a la carpeta Que de hecho no la hemos creado Aquí necesitamos crear una carpeta Que se llame migrations Migrates No si es migrations Porque aquí lo especifica Y aquí dentro de esta carpeta Pues vamos a estar metiendo Todas nuestras migraciones Entonces cuando cambiemos Este numerito que está aquí Vas a ver en qué migración O en qué versión de migración Está trabajando Entonces Si digamos Tú tienes aquí el número 2 Pues tú ya tendrías que tener Dos migraciones aquí Entonces automáticamente va Y ejecuta esas clases Y hace pues que se construyan Las tablas O se destruyan O sea si digamos que estamos En la 2 Y pasamos a la 0 Entonces va a buscar En esta carpeta Y va a eliminar Todas las que O sea va a regresar A la versión 0 Que es cuando no Digamos no había tablas ¿No? Entonces Vamos a verlo ya Ahora sí en práctica Para que se den cuenta Cómo es que trabaja Entonces Aquí ya estamos configurando Nuestra clase Ya está correctamente configurada Ahora vamos a generar Una nueva migración Dentro de este Acuérdense Con la estructura secuencial Y tenemos que ponerle aquí Pues un nombre ¿No? Por ejemplo Create User Y le decimos .php Entonces Nos crea un nuevo archivo Ahora si nos vamos acá Nos explica Básicamente Cómo hacer una migración Muy sencilla Para no estar escribiendo Todo el código Vamos a copiarlo Este ejemplo Y lo vamos a desglosar acá Vamos a copiar Todo esto Lo pegamos acá Y listo Entonces Lo que hace es Una clase Que extiende A ya sus métodos De su clase Migrations Del núcleo Y aquí Tenemos que decirle O sea obviamente Siempre se tiene que llamar Migrations Esto es un Este Digamos como Una regla Que se tenga que llamar Así la tabla Y después de esto Tenemos que decirle Cómo es que se llama El archivo Por ejemplo Si le pusimos Create User Pues así le tenemos que poner Create User ¿Ok? Entonces Como podemos ver Esta clase Posee dos métodos Uno que se llama Up Y el otro que se llama Down Entonces Estos métodos Hacen referencia A todo lo que está Aquí adentro Del método Up Es todo lo que se va Digamos ejecutar Por ejemplo Aquí podemos poner Las instrucciones Para que se cree Nuestra tabla Y todo lo que se encuentre En el método Down Que es este que está aquí Va a indicar Digamos Las instrucciones Contrarias Es decir Si tú creaste Esta base Pues la acción Contraria Tal vez sea Eliminarlo ¿No? Hacer un Drop Table Como lo está Haciendo aquí Entonces Cuando tú Digamos Regreses en el tiempo Si estás en la migración Dos y regresas A la cero Pues va a ejecutar Los métodos Down Es decir Va a borrar Las tablas Y va a hacer O sea Va a mandar Las instrucciones Al motor Para que Borre esas tablas Entonces Esto Vamos a dejar El down así Pero Vamos a comenzar Desde arriba A construir Entonces Utiliza la clase DBForge Que ya es una Una clase escrita Por Codigniter Para manejar En clases Nuestras sentencias Y aquí vamos a empezar A hacer nuestra tabla Entonces ¿Qué les parece Si nosotros Nos vamos acá Que ya tengo aquí Mis tablas Y vamos a empezar A construir La de usuarios ¿Ok? Entonces le ponemos Como puedes Darte cuenta El primer campo Es una Ya primaria Entonces ¿Cómo especificamos Eso? Primero El tipo Es entero Ahora Esto de Constrain Hace referencia A lo que es El tamaño En este caso Aquí siempre Yo les pongo 10 Igual tú le puedes Poner el que tú quieras Si es que lo soporta El tipo de dato Y después Viene este Que se llama Un SIG Esto lo que hace Básicamente Es no permitir Que se metan Números negativos En una tabla Por ejemplo Si te da Cierto rango De números Que puedes utilizar Este tipo De dato Un SIG Lo que hace Es Si tú lo pones En TRUE Quiere decir Que no va a tener Digamos Este Signo Es decir No pueden Almacenarse Números menores Con signo menor Por ejemplo Menos 1 Menos 2 Menos 3 Etcétera Por lo tanto Pues tu rango De posibilidad Se vuelve Más amplio Entonces Es importante Siempre quitar Esto en los En los autoincrementables Para que puedas Tener acceso A más Este A más espacio Digamos De datos ¿No? Entonces Aquí lo dejamos Así como TRUE Pasa el autoincrementable Lo ponemos como TRUE Porque es el IDE Y vamos a empezar A meter los otros Que es aquí Nombre usuario Entonces le ponemos Tipo Que sea Barchar Y aquí De 100 También le decimos Que sea el tamaño De 100 Y Otra cosa importante Aquí Es Pues nada más eso ¿No? Yo creo que así Lo dejamos Entonces Aquí le ponemos Obviamente No es un nombre Nombre usuario Esto lo quitamos Y vamos a trabajar Sobre ahora Correo Que correo También También podemos Manejarlo De tipo Texto Bueno Barchar Y aquí Poner lo que es Aquí Puedes poner El not null Si quieres Not null Le pones Null true Esto también Es muy importante Para que no A fuerzas Tenga que tener Un dato Entonces Ponemos esto De tipo Barchar También le vamos A poner una longitud De 100 Con constraint Copiamos Pegamos esto Aquí Y vamos a hacer Otros dos Aquí Para Contraseña Status Y rango Ok Entonces Aquí en esta Vamos a poner La contraseña Vamos a poner Minúsculas Contraseña Esta va a ser De tipo Barchar De 100 Caracteres Está bien Not null Y nada más Ok Ahora vamos Con el status Este igual Lo ponemos Aquí Status Este va a ser Detainings Un entero Corto Y nos falta El de rango Ok Aquí Le podemos especificar Que nada más Sea de un solo Espacio Porque realmente El status Puede ser Lo vamos a manejar Como uno Activo Y cero Pues desactivado Y vamos a poner Otro Que se llame En este caso El rango Que eso lo podemos utilizar Para todo el tema De privilegios Ok Entonces Ese lo Lo vamos a dejar así Y aquí Igual lo vamos a dejar Como Tainings Y así Así se queda Así tal y como está Entonces Aquí ya tendríamos El equivalente A crear todo Nuestro SQL Ok Después de esto Nos dice Aquí podemos Poner Atkey Para especificar Lo que es la llave Primaria Aquí vamos a ponerle Que sea Id Porque así se llama Nuestro campo Id Y le ponemos Verdadero Para que agregue La llave Y le decimos Como es que se va a llamar La tabla Ya para que la cree Que se llama Usuarios Entonces Ahora Ya terminamos aquí El método Up Ahora vamos con el método Down Aquí Básicamente Como te decía Pues lo inverso Es eliminar la tabla Entonces le ponemos Drop table Usuarios Entonces ya tenemos Nuestra migración lista Ahora Nosotros ya habíamos creado En el otro video Una Una tabla Entonces Vamos a eliminar Esa tabla Ok Nos vamos aquí Hospital Y ya tenemos Esta tabla Entonces La eliminamos Y listo Entonces ¿Cómo es que ejecutamos Las migraciones? Aquí en la documentación Nos provee ya de varios métodos Aquí los puedes checar Que básicamente Nos van a dar información O podemos inclusive En una base Nada más Eliminar ciertas tablas Etcétera Entonces Hay varios métodos aquí Sería cuestión Que tú revises Pero para ejecutarlos Necesitamos Utilizar La La instrucción De current Que es esta que está aquí Ok Entonces Vamos a crear ¿Cómo ejecutamos Las migraciones? Aquí como no tenemos Obviamente una consola Como podría ser Tal vez en Laravel Tendríamos Nosotros que Ejecutarlo Mediante un controlador Entonces ¿Qué les parece Si creamos uno nuevo Que se llame Migrate Específicamente Va a ser para Hacer las migraciones Para ejecutar las migraciones Entonces Podemos copiar Este código Para no estarlo escribiendo Y esto lo que va a hacer Pues es ejecutar Su método index Obviamente aquí Vamos a capitalizar El controlador Migrate Va a cargar Lo que es la librería De migración Y va Si en este caso Si ocurrió algún error Durante la migración Con la cuencia Que ocurren Lo va a ejecutar Pues va a mandar Lo que es el error Ok Entonces Vamos a ejecutar Nada más Entonces El controlador Migrate Entonces le ponemos Aquí Migrate Y Bueno Nos dice que No hemos especificado Bien algo En las configuraciones Nos vamos acá Migration Aquí Es porque lo capitalice Es minúscula Ejecutamos Y al parecer Aquí ya Se ejecutó No me han dado No me han dado Ningún error Entonces Nos revisamos Acá nuestra phpmyadmin En hospital Y no tenemos Nada Entonces aquí es donde Podemos ya empezar A jugar con las migraciones Te vas a tu archivo Te vas a tu archivo de configuración Migrate Migration Que está aquí Y aquí En el numerito este Que te decía Migrate version Es donde le vas a indicar En la versión Que estás Ahorita Entonces Si tú le dices La 1 Obviamente va a tomar Pues la primera Que es el primer Migrate Que se encuentra En tu En tu carpeta Que en este caso Va a ser Create user Entonces Salvamos Y ejecutamos De nuevo la migración Recuerden F5 No sucedió Ningún error Entonces nos vamos acá Recargamos Y Mágicamente Ya se encuentra Nuestra tabla Usuarios Ahora Que es lo que hizo Esta migración Pues crearnos la tabla O sea Si te das cuenta Ya se encuentra aquí Nuestra tabla Ya lista para utilizarse Nos puso la llave primaria La autoincrementable Etcétera Y nos crea Otra tabla Que se llama Migrations Que nada más Trae un campo En donde está La versión Entonces Ahora Como es que Que pasa Si nosotros queremos Regresar a una migración Anterior Simplemente pasamos Por ejemplo El 0 Guardamos Ejecutamos la migración Y vean lo que pasa Recargamos aquí El phpMyAdmin Ya nos encuentra La tabla Usuarios La borró O sea Ejecutó el método Down Y borró la tabla Entonces Así es como Funcionan las migraciones Ya si tú Quieres crear otra Pues tendrías que hacer Otro aquí 002 Y ponerle En este caso El nombre De la migración Y obviamente Hacer su clase Meter todos sus métodos Y meter Ejecutarlas Para que ya te des cuenta Entonces Ya teniendo tus migraciones Escritas así Correctamente Ya puedes tú Empezar a jugar Con ellas En este archivo E ir avanzando Por ellas O sea Si quieres Irte de la migración 3 a la 2 Pues entonces Nada más Cambias el número Guardas Ejecutan las migraciones Y automáticamente Ya te va a borrar Las tablas O te las va a volver A construir Aquí por ejemplo Si pones 1 Para que otra vez Construya la tabla Te vas Recargas Esto Recargas CphpMyAdmin Y ya se encuentra Otra vez La tabla Usuarios Entonces Es un mecanismo Muy muy poderoso Como te puedes dar cuenta Y en este proyecto Vamos a estar trabajando En nuestra base de datos De esta forma Entonces Espero que te estén sirviendo Estos videos Hasta aquí Vamos a dejar esto Porque si no Se va a hacer muy largo Y espero te puedas Suscribir al canal Muchas gracias Y nos vemos la próxima Chao Chao